El gobierno está por entregar una guitarra criolla y una guitarra eléctrica para dar clases ahí en Porteña, así que ya les voy a estar mostrando un poquito cómo va a ser el acto. Acabas en concierto, ¿sabes? Dios quiera. Gracias. 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 Gracias a Alejandra Vigo, diputada nacional. Gracias a los vocales de la Agencia Córdoba Cultura, a Marcos Bobo, a Jorge Álvarez. Gracias a los distintos legisladores de la provincia de Córdoba, a los intendentes que han venido de las distintas ciudades del interior provincial para acompañarnos en esta tarde hermosa, en este encuentro hermoso que tenemos aquí en el Centro Cívico Casa Oficial del Gobierno de la provincia de Córdoba. Continuamos. Bienvenida. Asociación Civil, Capacitación, Progreso y Apoyo Social. El responsable José Alfredo Luere. La sala de ensayo está en la calle Salta 374. Aquí no más. Ellos son de Córdoba capital y reciben este cálido aplauso. Recordemos que otra línea de crédito para apoyar la labor de orquestas sociales y bandas infantos juveniles de barrios de bajos recursos, como así también a las instituciones y a los actores sociales que quieren formar una banda infantil juvenil o coro. En este caso se trata de una línea de subsidios no reintegrables. La verdad que es impresionante lo que se está llevando a cabo con este programa. Aplaudamos a las bandas. Estamos celebrando esta cuarta edición. ¡Bienvenidos! ¡Adelante! El aplauso nuevamente. Ellos son la Asociación Civil Capacitación. Gracias a Carlos Fabián Baigord y a su responsable. La sala de ensayo está ubicada en la calle Alén 1, allí en Porteña. Bien, en el corazón de la ciudad de Porteña tienen bombo, guitarra criolla, guitarra eléctrica, kit de percusión, bueno, saxo, teclado y mucho más. En esta oportunidad la banda infantil juvenil. Continuamos. El coro juvenil de la Escuela Superior y Nacional. esos son Pegas y Cultural. Los flyantes y los dopios marginales son自ן gigantes, Que aенные claras ajustan las que murieron a cabo con el mamãe squaredo eléctrico, hasta el segundo y lo eliminar una gran abierta. Y con esa combinación es sine 없습니다 Y con la situación que se quita un campo de espera Con esta parte secretaria de la gente juntos nuestros Operaán BayKen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.